Bienvenidos al canal, el día de hoy continuamos con nuestro curso de corte y puntualmente trabajaremos los cortes compactos o rectos. La característica principal de estos cortes es que los cabellos más cortos se sitúan en la zona del perímetro y va aumentando la longitud del cabello progresivamente hacia la zona superior de tal forma que todos los cabellos alcancen la línea de contorno. En este tipo de cortes siempre vamos a manejar técnicas sin proyección, es decir, siempre vamos a cortar en caída natural. Estos cortes pueden tener diferentes formas, líneas de contorno o perímetros. Siendo así que los podemos encontrar rectos, diagonales, oblicuos, etc. Y los podemos hacer sobre toda la melena o puntualmente en una zona como un flequillo. Hay muchos efectos interesantes con esta técnica, como por ejemplo cuando trabajamos diagonales en la zona anterior, efectos curvos, diagonales con diferentes ángulos, cortes asimétricos, etc. Ahora veamos las características de un corte compacto. La primera característica es la longitud. Esto se refiere a, como decíamos antes, que en este corte el cabello se ve igualado. Esto porque las capas superiores siempre serán más largas hasta alcanzar la longitud total del diseño. Segunda característica, línea de contorno. Aquí encontramos que este corte puede tener líneas rectas, oblicuas o redondas. La tercera característica es la distribución del peso. Esta será siempre en la línea de contorno. En cuanto a la textura, podemos decir que estos cortes siempre tendrán texturas uniformes y sin movimiento. En otra característica tenemos el volumen. En este tipo de cortes encontramos que el volumen es regular y puede tener ciertas variaciones o aumentar con cierto tipo de peinados en la línea de contorno. Y como última característica encontramos la línea de estilo de corte. En este caso podemos decir que la línea siempre será estable y que tendrá siempre predominio a la verticalidad. Ahora veamos algunas recomendaciones con respecto a este corte. Este tipo de corte es ideal en cabellos lisos, gruesos y abundantes. También es ideal en rostros dilatados o anchos porque no nos aporta más volumen. Ahora hablemos de los recursos técnicos de este tipo de corte. Importante las secciones. En este caso debemos trazar una línea central y una lateral de oreja a oreja. Este tipo de partición será muy similar a la que hacemos cuando vamos a trabajar un tinte normal. Ahora hablemos del orden en el que vamos a cortar. Siempre comenzaremos de la parte inferior y de ahí hacia arriba, hacia la zona superior de la cabeza. Ahora hablemos de las particiones. En este tipo de corte podemos tener particiones horizontales u oblicuas y estas tendrán las siguientes características. Siempre trabajaremos líneas de partición paralelas a la línea del perímetro o contorno. Debemos tener especial cuidado en que las particiones sean muy delgadas para que siempre nos permita ver la mecha guía. También depende del grosor del cabello. Si tenemos un cabello muy grueso debemos hacer especial énfasis en particiones delgadas. Si el cabello es muy delgado entonces podemos tener particiones un poquito más gruesas. Pasemos a ver la posición de la cabeza. Siempre debemos tener en cuenta que la cabeza debe estar erguida en posición vertical y debemos cuidar que nuestro cliente no cruce las piernas ya que esto descompensa la horizontalidad de los hombros. Ahora hablemos de nuestra mecha guía en cortes compactos. Esta mecha guía dependerá de dos cosas. Uno, el largo total que hayamos elegido para el corte. Y dos, la forma del perímetro que deseemos en el corte ya sea horizontal, diagonal o curva. Veamos el ángulo. Como decíamos antes, en este tipo de corte el ángulo será de 0 grados o en caída natural. Pasemos a la disposición y tensión. En todo momento peinaremos siempre las mechas respetando la caída natural. Siempre debemos controlar la tensión que imprimimos sobre la mecha de tal forma que ésta sea moderada y constante. Sin que sea exagerada, ya que debemos tener en cuenta que cuando el cabello está mojado, debido a su elasticidad, cambiará de longitud. Lo que quiere decir que debemos cortar aproximadamente un centímetro más de lo que deseemos al final del corte cuando el cabello esté seco. Veamos la posición de los dedos. Los dedos deben estar siempre rectos y paralelos a la línea de partición. La yema de los dedos siempre la tendremos hacia abajo. Y veamos la línea de corte. En los compactos, la línea de corte siempre será igual a la línea de contorno o perímetro que hayamos determinado. Debemos tener mucho cuidado en la zona de las orejas, cortando siempre en caída natural y sin ninguna tensión para evitar diferencia en los largos del corte. Si hay remolinos en la nuca o en el flequillo, debemos cortar ligeramente más larga esa zona y como lo decíamos antes, sin tensión y en caída natural. Ahora veamos el paso a paso en gráficos de este corte. Primer paso, peinamos el cabello en caída natural y podemos para eso utilizar las púas anchas de un peine. Paso número 2, hacemos las 4 secciones en la cabeza de nuestro cliente. Paso número 3, hacemos la primera partición horizontal en la nuca. Paso número 4, cortamos nuestra mecha guía según el largo que hayamos determinado para el corte. Paso número 5, vamos sacando particiones paralelas a nuestra primera partición y mecha guía. Paso número 6, cortamos con los dedos paralelos al suelo, teniendo en cuenta nuestra mecha guía. Seguimos bajando todas las particiones y cortando con respecto a nuestra mecha guía. Cuando llegamos a la coronilla debemos mantener siempre la misma disposición, es decir, sin proyección ángulo 0 grados. A continuación, continuamos con los laterales. En esta parte debemos tener mucho cuidado cuando cortamos encima de la oreja y no debemos aplicar tensión en la disposición. Cuando llegamos al superior de los laterales debemos ubicar el cabello exactamente como va a ir peinado para que este mantenga el largo. Luego comprobamos que los dos lados tienen el mismo largo. Y finalmente luego peinamos y verificamos que toda la línea del corte sea simétrica. Y bueno, hasta aquí nuestro capítulo de hoy. En el siguiente capítulo estaremos hablando de cortes en capas degradadas. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.